Recuperar la identidad es eso, es darse cuenta que uno no fue libre, no era libre y tampoco es automático. Me parece que el secreto es eso, es permitirse, es tenerse paciencia y animarse, me parece. Hay mucha gente que puede acompañar y fue mucho alivio cuando lo pude compartir.